¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica. Hablaremos del clásico joven, otra vez en la liguilla, el coco de la máquina cementerio de Cruz Azul, las aislas de la América. Bueno, en esta ocasión no se topan en la final, pero sí en los cuartos de final. Un gusto en saludar a mis compañeros, Luis Octavio Carol, César Huerta. César, ¿qué le pesará? ¿Estará otra vez la maldición al Cruz Azul? Un DVD, digo anímicamente, sacarse tan rápido una derrota tan dolorosa como la de la final pasada, pues es imposible, yo creo que ese fantasma los va a perseguir el resto de sus carreras, sobre todo a los que están desde la anterior final, que esa sí fue una cosa horrible de pesadilla perder una final de esa manera, pero obviamente les pesa. Sin embargo, el fútbol es tan generoso que ofrece siempre revanchas, eso todo mundo lo dice, pero en esta ocasión ofrece una revancha muy pronta, y yo creo que en esta ocasión, por el momento anímico, porque la América no es el gran América del torneo pasado, porque en esta ocasión ha perdido muchos partidos, cosa rara en equipos de Miguel Herrera que no suele perder tanto, y porque Cruz Azul tiene muchas ganas de sacarse esa presión de encima, esa espinita, y porque hoy no tiene la presión de ser favorito, yo creo que esta vez Cruz Azul se lo lleva. Yo creo que no es una revancha como tal directa, porque no es una final, no le va a ganar un título, pero sí se puede dar ese gustito de decir, bueno, por lo menos lo elimine, y lo puede dejar fuera de opción de ganar otro título. En cuestión de puntos llegan muy parejos, pero también hay que hablar de la racha positiva con la que llega Cruz Azul, que el torneo pasado, no sé Carol, si opinas lo mismo, la presión era que arrollaron completamente con la liga, y que cerraron un poco flojos, ahora es lo contrario, cierran mejor, y América se ha visto inestable durante todo el torneo. Sí, sí, fíjate que hace unas tres, cuatro semanas atrás, en alguna columna yo decía que el Cruz Azul para mí era el candidato natural al título, porque iba a llegar embalado, iba a llegar con una racha positiva, y porque iba a tener un cierre que se le iba a acomodar en cuestión de los rivales, y terminó siendo puntos importantes para Cruz Azul, pero más allá de todo esto, creo que la experiencia que Caixinha obtuvo después de no ganar ese título, de haber sido superlíder, el manejar una presión del grupo en el arranque del torneo, que por poco lo deja fuera de la institución, creo que le da un hándicap muy favorable al equipo de Cruz Azul para marcarlo como favorito, y de esta llave, yo me atrevería a decir que sale el campeón del fútbol mexicano, porque es diferente llegar con la motivación de un clásico, de haber derrotado a Tosérrimo rival, y dejarlo fuera, me refiero en dado caso a que sea Cruz Azul, y dejar también ese fantasma de las dos finales, yo creo que cualquiera de los dos podría llegar hasta una final, de la forma en la que puedan enfrentar esta primera etapa. Sí, sin duda alguna, evidentemente, pues esa cuestión anímica es un plus para los equipos, ahora, si decimos Cruz Azul es el favorito, pero las Águilas del América, o al menos, mejor dicho, Miguel El Pío Herrera, le conoce, sabe cómo ganar los partidos, sobre todo en Liguilla, que nos ha demostrado, el problema, no sé si compartas esto conmigo César, no creo que Cruz Azul, si pierda y si se lo llegaran a eliminar, no creo que pase lo mismo del torneo pasado, o sea, que pierda un título, que pierda una eliminación, sin meter las manos, o el orgullo, como al parecer se vio en la final. Sí, digo, el Cruz Azul es súper impredecible, pues, pero yo creo que si esta vez caen, se mueren de algo. Morir como la vez pasada, imposible, esa vez fue una de las finales más fáciles que yo he visto, definidas para cualquier equipo, porque Cruz Azul ni siquiera metió las manos, fue un equipo ahí que, pues, ahí estaba en la cancha de la Azteca, y, pues, veíamos ahí a los once con su camisita muy azul, muy bonita, pero que no servía para nada, ¿no?, que realmente no estaban conscientemente en el partido. Se tiene que morir de algo, seguro, América igual, yo esperaría lo mismo de América, porque este América, insisto, durante el torneo ha dejado muchísimas dudas, no ha sido el mismo equipo sólido, solvente, solvente, que te da esa confianza de un cuadro que puede tener malos resultados como cualquiera, pero que sostiene un funcionamiento más o menos adecuado. No, este no, este América por momentos no jugaba bien, por momentos era superado, vamos a ver si esa irregularidad de la temporada logra calmarla o eliminarla ahora en la liguilla. Ahora, rápidamente, para el partido de ida, ¿quién es su favorito? Yo creo que va a ser un empate. ¿Empate? Yo veo la eliminatoria con goles, pero en empate, creo que Cruz Azul de alguna u otra manera va a ser lo posible por clasificar, pero no la veo con un amplio ganador. Yo creo que Cruz Azul gana la ida y empatan en la vuelta, y pasa Cruz Azul. Yo creo que en la América ganan la ida. Mira. Vamos a ver. ¿Y la eliminatoria? No, ojalá que pase Cruz Azul. Ojalá. Vámonos, compañeros. Gracias. Vámonos, que estén bien. Vámonos.